Las historias de Tony Costa en Instagram siempre son un paseo por momentos especiales de su vida, ya sea en el trabajo o en situaciones personales de su día a día. En esta ocasión, Alaya fue la gran protagonista y de una manera muy emotiva, como siempre ocurre cada vez que están juntos. Ella no salía en el video, pero su padre quiso compartir orgulloso y muy emocionado lo que su hija le había expresado el día anterior. Unas palabras cargadas de amor y sentimiento que hicieron que el corazón del bailarín explotara de amor y le dejara la bonita sensación del trabajo bien hecho que está haciendo como padre. Las palabras de Tony fueron las siguientes. Les voy a compartir una cosa que ocurrió ayer. Alaya iba a leerme un escrito y yo lo grabé sin que lo viera, porque siempre se da cuenta. Era un escrito sobre el fútbol, sobre la ilusión que tiene ahora, la ilusión del futuro y cómo yo, como papá, cuando estoy con ella, le influyo en este tema. Nunca la había escuchado expresarse así y me dejó sin palabras, dijo Tony sin poder expresar las sensaciones que tuvo. Aunque por ahora no ha publicado ese momento tan cómplice e íntimo entre padre e hija, Tony sí quiso una vez más mostrar la felicidad al saber lo que siente su princesa hacia él como padre, uno de los mayores regalos de su vida. Cuando él publique el video, yo se los voy a mostrar. En la caja de comentarios, dime qué opinas.